¿Qué tal amigos? Hoy vídeo breve sobre Chicho Lorenzo. ¡Empezamos! Hace ya más de cuatro días que Chicho Lorenzo hace sus vídeos de YouTube solito y esto es debido a que Pecino se ha ido, directamente se ha ido del canal de Chicho Lorenzo a raíz de la asistencia al canal de Nico Abad, de Chicho Lorenzo y todo lo que allí soltó. Pecino se ha cansado, lógicamente. Pecino es un periodista que tiene su carrera hecha. Es un periodista deportivo que ya tiene una fama en el paddock que todo el mundo le conoce. Y entonces no tiene por qué estar ahí en el canal de Chicho Lorenzo. Observaréis que muchas veces Pecino, cuando se salía de madre de Chicho Lorenzo con alguno de sus comentarios fuera de tono, Chicho Lorenzo miraba sus notas como diciendo, por Dios, lo que tengo que aguantar. No entraba en discusión con Chicho Lorenzo porque con Chicho Lorenzo no se puede entrar en discusión. Tienes que pensar como él o si no, no hay manera de entrar en discusión con él. Total, que después de las perlas que soltó en el canal de Nico Abad, Pecino ha decidido largarse. Decía Chicho Lorenzo en uno de los vídeos hace dos días que le enviaba WhatsApp a Pecino pero que no sabía qué pasaba porque no le contestaba. Pues bueno, supongo que ya te habrá contestado, ya te habrá dicho algo, ¿verdad? Lo que pasa es que tú no dices nada. Pecino se va de tu canal, se va de tu canal porque no te aguanta. Ahora, tus salidas de tono le han llevado a tomar esta decisión. Yo personalmente no soy adivino. No sé si Pecino volverá o no volverá a tu canal, pero desde luego tu canal se ha quedado huérfano. Ahora estás tú solo tirando por moto, jepeando. ¿Y qué vas a decir? Toda esa serie de datos que tú conoces y que tienes en un papel que todo el mundo puede descargarse de internet. ¿Cómo ha quedado? ¿Fulano o mengano en las carreras? ¿Y qué más vas a decir? Y vas a anunciar tus escuelas y todo lo bueno que eres y todo lo bueno que hiciste por el motociclismo. Hay otra gente que ha hecho por el motociclismo bastante más que tú y no se da tanto bombo y platillo. Total, ciñéndonos al tema. Pecino se ha ido de moto jepeando. Veremos si vuelve o no, pero creo que no ha de volver. Creo que no ha de volver porque ya estaba hasta la gaita del señor Chicho Lorenzo. En fin, una pena. Una pena porque yo no le deseo mal a nadie, por supuesto. Pero cuando se actúa como actúa Chicho con esos desplantes y esa falta de educación, pues lógicamente trae sus consecuencias. Esto es todo lo que tenía que comentaros. Porque no sé si os disteis cuenta, pero Pecino ya no está con Chicho Lorenzo. Veremos a ver qué pasa en el futuro, pero me parece que Chicho va a tener que tirar solo por el canal. Y va a ser muy triste ese canal. Muy, muy triste. Hasta otra ocasión, moteros. Chicho, 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 chicho